Música Hola, muy buenas chicos, aquí estoy yo, MrRowell19 Y estamos en la lobby esperando Bueno, no sé si es una lobby o qué coño es Estamos en TNT Tag Y nada chicos, simplemente quería traer este pequeño vídeo Ya que ha sido un montón de días que no estaba subiendo nada Y simplemente es para explicar que sigo vivo, que no estoy muerto No hace falta que llaméis a la policía, ni mucho menos Porque estoy vivo, mira, aquí tenemos a SubZero Bueno, eso es lo que quería decir, que estoy vivo Que a ver, que no estoy subiendo vídeos simplemente por trabajo Y porque no tengo mucho tiempo, la verdad Y nada, simplemente eso Una cosita que quería decir, aparte de todas esas cositas Es que simplemente que estoy un poquito apenado por el canal Ya que no puedo subirme muchas cosas Y si subo algo, mucha gente no le está gustando Pero bueno, lo siento mucho Yo intento poner lo que, de mi parte lo que sea Pero bueno, a ver, todo, todo no se puede Y se acaba de largar aquí una tormenta No sé si se ha escuchado tantos truenos y tantas mierdas Que no son los truenos del Minecraft de por sí, no Que ese sonido, no sé si lo tengo yo deshabilitado Clima, no O sea, que no son los truenos del Minecraft Sino que es el trueno de mi ciudad, de donde vivo yo Que ahora mismo ha pegado ahí una fotografía a alguien O sea, parece que hubiese pegado una fotografía Que había una luz ahí Y un son truenaco de estos Y puah, madre mía Y nada chicos, ahora sí que sí Y voy a esperar a que empiece la partida Cuando empiece la partida de TNT Pues volver a grabar hasta ahora Vale chicos, ya estamos aquí Esto comienza en 4, 3, 2, 1 segundito Y a ver qué tal nos sale la partida Vale mía, ya nos están pegando aquí, de buena manera Yo tengo, no tengo la TNT, vale, vale Yo voy a correr de mientras Ahí he visto que estaba el de la TNT para este lado Así que yo voy a coger y voy a hacer así Uop, para atrás, para este lado No, fuck, fuck the shit, única Vale, a ver, voy a bajar un poquito el fog porque esto está demasiado Así, la venta Vale, sí Así al menos se podrá ver un poquito mejor, vamos Porque si no, se ve demasiado, demasiado zoom Vamos a coger, vamos a coger, 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 coger Y ahí está, ahí está, ahí está Hola, dámela a mí, dámela a mí, dámela a mí Dámela a mí, champion, por favor, dámela a mí Yo voy a detenerla Yo voy a detenerla y después correr la gente Dámela a mí Ay, gracias 12 segundos De tiempo No me jodas que voy a morir ahora mismo No me jodas que voy a morir ahora mismo Dos segundos Yupi, ha petado Madre mía Quedamos 20 todavía, eh O sea, que está, que está bien, que está bien Vale, a ver ¡Oh! La tengo yo La tengo yo, la tengo yo, la tengo yo Vamos a... a ver Quiero ir por aquí, por este lado Quiero saber qué hay por este lado A ver Uop, uop, uop Aquí, aquí, gente, aquí, pero te... Tax Ah, este, este lleva la TNT No, este es que... ¿Cómo se llama? De los Pokémon, este De Lash Tu puta madre, nene Ven aquí ¡Ay, tío! A ver ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Oh! A ver, mira, vamos a buscar a este Quedan 15 segundos Vale, 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 vale Cuando quede nada Se la tiro Y me voy corriendo 5 ¡No me jodas! ¡No, tío! Putada, putadón Putadón, chaval Quería jugársela y de repente se convirtieron los dos en TNT No sé por qué ¡Qué mierda, chaval! Mira aquí como estos cabrones están peleando por sus vidas ¡Ay! Vamos a intentar a ver qué se puede hacer en la siguiente partida Bueno, chicos, a medida que he ido grabando y he ido jugando Pues me he dado cuenta de que voy a hacer un... Realmente voy a hacer un montón de mini gameplays relacionados con la TNT Ahora tocará TNT Run Vamos a intentar a ver qué es lo que podemos hacer en este TNT Run Y ya está, no sé, vamos a probar suerte Yo espero que me salga una partida más o menos decente Pero no prometo nada No sé, vamos a subir el FOG Esta vez así un TNT más A ver si... Sí, me va a gustar más, sí Y nada, somos 21 de 24 Así que... ¡Madre mía, puto! Puta, es que me cago en todo, ¿eh? Se escucha el trono Y no es el Minecraft, lo juro No es el Minecraft Que tengo el sonido... Ya lo he dicho antes Que tengo el sonido del crema Que lo tengo quitado O sea... ¡Ah! Corramos Corramos, corramos ¿No? Corramos, corramos ¡Ay! ¡Qué puto! No, tío, no me jodas ¿En serio ya? ¿Aquí? ¿En serio, tío? Pues cuando venga la gente Ya lo tendré quitado todo ¡Hola! Como vuelve a caerme Es que me voy a reír de mí mismo Vamos A ver ¡Ah! ¡Qué grande que es esta arena, no! Tío, vamos a intentar tirar a la gente Va ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Se cayó Vamos a intentar tirar a estos dos A ver Va ¡No me jodas! ¡Uh! ¿Lo he tirado? No Vale, vale, vale ¡No, tío! ¡Qué malo! Tu puta madre Bueno, igualmente ya quedan ¿Cuántos quedan? Player 16 Coins 4 Me cago en todos los cojones Mira Y este aquí dando vueltecitas Tranquilo el macho Ahí ¡Ah! ¡Caíste! ¡Oh! Yo quiero volar Y nada Vamos a irnos ya A lo que es la lobby Bueno chicos He decidido concluir Los TNT Games Con otra partidilla De TNT Tag A ver si me sale también Como la primera partida Que subí Me quedan De TNT Tag Que la gané Fue una partida La verdad que Muy pero que muy frenética Y estuvo súper Súper bien A ver que podemos hacer Si tenemos suerte Y conseguimos ganar la partidilla O lo que sea Ser el último superviviente Y nada Esto ya está Cerquita de comenzar Somos 23 de 30 Por si alguien no llega a leer Lo que le de ahí abajo A ver Somos 24 Y nada Vamos a ver que Que nos te para el destino A ver si el destino Quiere que ganemos Quiere que perdamos O otras cosas Madre mía ¿Hay bloque? ¿No hay bloque? No sé si hay bloque o no Se les hace que se ve todo negro Es un bloque entero de cristal No es un panel Es un bloque entero Me hace Entonces me hace dudar Que es lo que lleva Vamos ¡Hum! 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 ¡Susto! Madre mía Así que empieza fuerte ¿No? Ya Yo te pego Yo te pego Como que tengas la TNT Hola Quiero tener la TNT No, tío ¿Oye? ¿Por qué no le puedo ¿Por qué no le puedo pegar la TNT? ¡Lol! No puedo pegar la TNT Tú, a ver Champion Vale, no la tengo ya No la tengo ya Y me voy Me voy corriendo Me voy corriendo Vamos a cerrar un juego estratégico Voy para este lado Vamos a intentar Que la TNT No nos pille Por favor Por favor Por favor Vale, pues de momento Vamos bien De momento vamos Huyendo bien ¡Oh! ¡Oh! No, cuidado Cuidado Que nos vienen aquí Un montón de gente ¡Oh! Vale, vale Está bien Está bien ¿Y aquí qué hay? Ahora se puede abrir el cofre Vale, vale Si nos quedamos aquí así En plan ¡Oh! Ha petado ¡Qué guay! A ver Vamos aquí Saltamos Somos 20 jugadores Todavía en la arena A ver qué tal Y qué susto Porque no se le veía a este ¡Oh! Que no tengo la TNT, tío Ni tú la tienes Así que para qué me pegas Vale, 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 vale Son dos con TNT, ¿sabes? Y se persiguen el uno al otro Vale Son Genius Son un par de Genius Pero bueno Vale Vale, vale, vale Tenemos que tener siempre vista El Score Award Vale, ahí está Ahí están ¡Ah! Que me van a pillar No, tío Que me pilla 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 ¡Ah! Toma ahí Luego ha Ha explotado ahí Ha reventado Vámonos 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 De momento vamos bien Vamos mejor que la primera partida Así que Yo estoy Más que satisfecho Vamos, no sé No tenemos a nadie detrás Así que Guay Quedamos 15 jugadores ¿Eh? 15 Vamos a intentar hacernos este parkour De mientras así ¡Ay, ay, ay! Quiero no conté Nt ¡Oh! Pásamela, pásamela Vale, vale Gracias Quedan 20 y poquitos segundos Oye, ¿qué te crees? ¿Que vas a correr más rápido que yo o qué? ¿Eh? Te voy a pasar en el último segundo ¿Vale? Si puedo, vamos No, tío Vámonos 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 No, tío No, no, no No, no, no No, no, no ¡Puta! ¡Tu madre, tío! ¡Tu madre! Chicos, espero que os haya gustado El puto vídeo Si dais like y favoritos Se agradece un montonazo Y nos vemos en la siguiente Hasta otra Mierda Amor Espérense A Oh, 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 oh